Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Jardín de Chelita. Estamos inaugurando este canal para enseñarles del cuidado o cómo cuido yo personalmente las plantas. Vamos a ver diferentes variedades de plantas y suculentas, sobre todo que las suculentas son una adicción, no me van a decir que no amigos. En esta ocasión les voy a enseñar cómo cuidar una begonia llamalí. Ya tengo algunos meses con esta begonia llamalí y quiero decirles qué cuidados realizo para tenerla bonita y llena de flores. Comencemos. Les comento amigos que la begonia llamalí es una planta de origen tropical o de clima tropical. Hay muchas personas que dicen que no les gusta esta planta porque se les muere. Me imagino que esas personas que adquieren la plantita han de vivir en un clima frío. Ellas, les comento amigos, no soportan para nada el frío. El clima ideal de ellas es de 15 a 22 grados centígrados. Tampoco podemos ubicarlas en sol directo porque se dañan sus flores o sus hojitas. A ella le gusta la media sombra, yo a ella la tengo ubicada a la media sombra y le va muy bien ahí. Les comento que a lo mejor ahorita no está en su mejor condición, se le ven muy colgaditas las flores, pero es porque le están saliendo nuevos retoños. Por ahí les voy a poner unas fotos en donde está en su mejor momento y tiene unas flores súper esplendorosas. Ahorita ya tiene varios meses conmigo ella, pero todo el año florea. A ella le gusta la humedad sin encharcamientos, no tolera los encharcamientos. Así que hay que regarla, bueno yo la riego dos o cada dos o tres días. Para evitar que se pudieran sus raíces hay que hacerlo del palito, la prueba del palito. Meto un palito en su sustrato en su sustrato y checamos si sale seco, es que ya necesita agua. Entonces la begonia yamalí es muy fácil de tener, solo hay que colocarla en una terraza o en una media sombra. No es una planta de interior, ella necesita media sombra y mucha iluminación. Para que pueda dar sus florecitas. La abono, yo la abono con un fertilizante para jardín normal o fertilizante de ese para plantas, alimento para plantas que contenga lo que es el nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces amiguitos, como ven, anímense a tener esta preciosura. No se van a arrepentir, es una planta que sí dura. Yo llevo varios meses ya con ella y es una plantita que la verdad me da unas alegrías inmensas porque vean amiguitos, ella está llena de florecitas. Siempre está floreando, la tengo ubicada a media sombra y ella pues está súper contenta. No la pongan al sol directo porque se dañan sus hojas. No la expongan al frío porque no les gusta el frío, mucho menos las heladas. Ella no resiste heladas. El clima aquí donde yo vivo es caluroso. La verdad es que a veces llegamos hasta los 40 grados centígrados y pues la resguarda en un lugar donde le dé solo la media sombra. Y esta es la begonia yamalí que la tengo muy bonita y no se muere. Solo no la expongan a heladas. Riego cada dos o tres días checando el sustrato que esté húmedo sin llegar a encharcamientos. Como ven amiguitos, la begonia yamalí en su máxima floración. Por ahí les voy a estar poniendo unas fotitos en donde ella tiene la mejor explosión floral o está en su mejor momento. Y pues eso quería mostrarles, esto quería decirles, empezar con este videito. Vamos a estar hablando de diferentes plantitas y cómo las cuido según mi experiencia y cómo tenerlas bonitas. Para todos los amantes de lo verde y las plantitas y sobre todo para los amantes de las suculentas, también vamos a estar hablando de suculentas. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Anímense con las begonias. Ya saben, clima de 15 a 22 grados centígrados. Riego cada dos o tres días checando su sustrato que no se seque, que no esté encharcado, perdón. Y no exponerla a heladas, no exponerla a sol directo. Abono cada mes. Yo le pongo el abono una vez al mes. Y con eso van a tener una explosión de flores, una begonia llena de flores. Súper, súper bonita y contenta. Miren amigos. Cómo ven las florecitas. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Los vemos en un próximo video aquí en el jardín de Chelita. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!